¿Cómo está la pista de Toncontín esta mañana para los vuelos nacionales e internacionales, Césia? Bueno, hoy están trabajando de manera normal, en las últimas horas se había reportado que operaban vía instrumento producto de las condiciones inestables del clima, pero a esta hora todo está completamente normal. En el aeropuerto Toncontín ocurre lo mismo en el golosón, también en la ceiba que se habían suspendido los vuelos. En el sector de la ceiba y en Roatán, pero todo está normal hoy en los aeropuertos del país.